Mi alma se alegra en mi Dios, mi alma se alegra en mi Dios. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Porque miro con bondad, mi pequeñez, me proclamarán feliz todos los hombres. Mi alma se alegra en mi Dios, el Señor hizo en mí grandes cosas, su nombre es santo. Su amor permanece para siempre, en aquellos que le temen. Mi alma se alegra en mi Dios, colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a su pueblo Israel, por su gran misericordia. Mi alma se alegra en mi Dios. Mi alma se alegra en mi Dios.